¡Súpermente veneno! ¡Ay, que bien! ¡Es un breve veneno! ¡Es un fin! ¡La cultura me ha regalado! ¡Ay, que bien! ¡Es un breve veneno! ¡Ay, que bienvenido es como un pueblo remediado! ¡Ay, que bien! ¡A la cultura, por Dios! ¡Suspermente veneno! ¡Suspermente veneno! ¡Suspermente veneno! ¡Ay, que bien! ¡Es un fin! ¡Es un breve veneno! ¡Ay, que bien! ¡Ya! ¡Ay, que bien!